Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Famosa beata y mística vio el nacimiento de Cristo. Aquí, el relato. A finales del siglo XVIII e inicios del XIX, vivió en Alemania la famosa mística Ana Catalina Emmerich, quien llevó consigo los estigmas de la pasión de Cristo y en los últimos años de su vida solo se alimentó de la Eucaristía. Dios le concedió revelaciones místicas de la vida de Jesús. San Juan Pablo II la beatificó en 2004 y el actor y director Mel Gibson se inspiró en sus visiones para realizar la película La Pasión de Cristo. A continuación, compartimos el relato de Ana Catalina Emmerich sobre lo que vio del nacimiento de nuestro Señor. He visto que la luz que envolvía a la Virgen se hacía cada vez más deslumbrante, de modo que la luz de las lámparas encendidas por José no eran ya visibles. María, con su amplio vestido desteñido, estaba arrodillada, con la cara vuelta hacia el oriente. Llegada a la medianoche, la vi arrebatada en éxtasis, suspendida en el aire, a cierta altura de la tierra. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. El resplandor en torno a ella crecía por momentos. Toda la naturaleza parecía sentir una emoción de júbilo, hasta los seres inanimados. La roca que estaban formando en el suelo, el atrio parecía palpitar bajo la luz intensa que los envolvía. Luego, ya no vi más la bóveda. Una estela luminosa que aumentaba sin cesar, en claridad. Iba desde María hasta lo más alto de los cielos. Allá arriba había un movimiento maravilloso de glorias celestiales, que se acercaban a la tierra y aparecieron con claridad seis coros de ángeles celestiales. La Virgen Santísima, levantada de la tierra, en medio del éxtasis, oraba y bajaba las miradas sobre su Dios, de quien se había convertido en madre. El Verbo Eterno, débil niño, estaba acostado en el suelo delante de María. Vi a nuestro Señor, bajo la forma de un pequeño niño, todo luminoso, cuyo brillo eclipsaba el resplandor circundante, acostado sobre una alfombrita ante las rodillas de María. Me parecía muy pequeñito y que iba creciendo ante mis ojos. Pero todo esto era la irradiación de una luz tan potente y deslumbradora que no puedo explicar cómo pude mirarla. La Virgen permaneció algún tiempo en éxtasis. Luego cubrió al niño con un paño, sin tocarlo y sin tomarlo aún en sus brazos. Poco tiempo después, vi al niño que se movía y le oí llorar. En ese momento, fue cuando María pareció volver en sí misma y tomando al niño, lo envolvió en el paño y lo tuvo en sus brazos, estrechándole contra su pecho. Se sentó, ocultándose toda ella con el niño, bajo su amplio velo, y creo que le dio el pecho. Vi entonces que los ángeles, en forma humana, se hincaban delante del niño recién nacido para adorarlo. Cuando habían transcurrido una hora desde el nacimiento del niño Jesús, María llamó a José, que aún estaba orando con el rostro pegado a la tierra. Se acercó, lleno de júbilo, de humildad y de fervor. Solo cuando María le pidió que apretase contra su corazón el don sagrado del Altísimo, se levantó José, recibiendo al niño entre sus brazos y derramando lágrimas de pura alegría. Dio gracias a Dios por el don recibido del cielo. María bajó al niño. Tenía solo cuatro pañales. Más tarde, vi a María y a José, sentados en el suelo, uno junto al otro. No hablaban. Parecían absortos. En muda, contemplación. Ante María, bajado como un niño común, estaba recostado Jesús recién nacido, bello y brillante, como un relámpago. Ah, decía yo, este lugar encierra la salvación del mundo entero. Y nadie lo sospecha. He visto en muchos lugares, hasta en los más lejanos, una insólita alegría, un extraordinario movimiento. En esta noche, he visto los corazones de muchos hombres de buena voluntad, reanimados por una ansia, plena de alegría. Y en cambio, los corazones de los perversos, llenos de temores. Hasta en los animales, he visto manifestarse alegría en sus movimientos y brincos. Las flores levantaban sus corolas, las plantas y los árboles tomaban nuevo vigor y verdor, y esparcían sus fragancias y perfumes. He visto brotar fuentes de agua de la tierra. En el momento mismo del nacimiento de Jesús, brotó una fuente abundante en la gruta de la colina del norte. A legua y media más o menos de la gruta de Belén, en el Valle de los Pastores, había una colina. En las faldas de la colina, estaban las chozas de tres pastores. Al nacimiento de Jesucristo, vi a estos tres pastores, muy impresionados, ante el aspecto de aquella noche tan maravillosa. Por eso se quedaron alrededor de sus cabañas, mirando a todos lados. Entonces, vieron maravillados, la luz extraordinaria sobre la gruta del pesebre. Mientras los tres pastores estaban mirando hacia aquel lado del cielo, he visto descender sobre ellos una nube luminosa, dentro de la cual noté un movimiento a medida que se acercaba. Primero, que se dibujaban formas vagas, luego rostros, y finalmente oí cantos muy armoniosos, muy alegres, cada vez más claros. Como al principio se asustaron los pastores, apareció un ángel entre ellos, que les dijo, no temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría para todo el pueblo de Israel. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor. Por señal os doy esta, encontraráis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Mientras el ángel decía estas palabras, el resplandor se hacía cada vez más intenso, a su alrededor, vi a cinco o a siete grandes figuras de ángeles, muy bellos y luminosos, oí que alababan a Dios cantando, gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Más tarde, tuvieron la misma aparición, los pastores que estaban, junto a la torre, unos ángeles, también aparecieron a otro grupo de pastores, cerca de una fuente, al este, de la torre, a unas tres leguas de Belén. Los he visto consultándose, unos a otros, acerca de lo que llevarían, al recién nacido, y preparando los regalos, con toda premura. Llegaron a la gruta del pesebre, al rayar el alba. Me gustaría conocer tu opinión, en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.